¿Cómo puedo ver mi pedido? Te amo, Dibu Te amo con todo mi corazón, gordó Esto es por vos, porque te amo con todo el alma, gordó Te amo con todo el alma, no me dejás pedirme 10 Si no, me pedías 800, Dibu 8000 me pedías por vos 8000 me pedías por vos, me gasté 11 lucas en hamburguesas Porque te amo con el alma, bocho Aguante Dibu, de Argentina, y aguante el pito del todo Del papá de Dibu, de cualquier familia de vos Ahora, a lo que nos compete Muchachos, a lo que nos compete Mirá que llevo, papi Mirá que llevo acá, papi Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino cinco Megadibus Chupala toda, boludito Una Dos Tres Cuatro Cinco Una Y dos Obviamente las cocas, chicos Cero azúcares Estamos cuidando nuestra silueta No queremos ir a Europa ahora mañana Con el cuerpo, viste, gordo Hay que estar daño, seguramente A ver, ya te digo Estamos subiendo que es la vis, ¿verdad? Exactamente Exactamente Sin azúcar, que es lo que queremos Perfecto Vamos a probar la Megadibu, entonces Ya he probado, he probado las hamburguesas de McDonald's Las de Mundial Bastante nefastas Una sola fue la que era rica, que era la McFrancia No por mi parentesco a Griezmann Sino porque era la mejor hamburguesa lejos Y ahora Las papas están nefastas Qué mal que hacen las papas fritas igual No sé, quizás es porque pedí 85 combos Las cosas de mostaza ahora vienen así A veces vienen como en cajas Y me chupa un poco las pelotas Que vengan cajas o en esto Sinceramente las cajas también sirven para comer Esto igual Dentro de todo lo banco más para comer Participo, no te pienso dar ni media hamburguesa Yo siempre voy a decirlo Lo digo siempre Lo digo ahora Lo voy a volver a decir en toda mi vida Porque es algo que es cierto Y si vos no coincidís conmigo porque no sabés de hamburguesas No le discutas a un gordo sobre hamburguesas Nunca La hamburguesa de mostaza Es una hamburguesa que te hace en tu casa ¿Ok? Es una hamburguesa de cancha Es una hamburguesa de pati fiesta con pan bimbo Que el pan es riquísimo Pero la carne Es una carne, ¿viste? No es la carne del McDonald's ¿Entendés? Que no sabés ni qué Es la carne que te compras en una En un pati fiesta, ¿entendés? Esa es la hamburguesa de mostaza McDonald's siempre va a estar por encima de mostaza Y si decís que no Es porque no sos un buen crítico de comida rápida Y sí Voy a ser crítico de comida rápida ¿Entendés? ¿Las papas fritas? Horribles Frías Pero me lo voy a comer todas porque soy un gordo No está mal igual No está mal igual A ver Paréntesis Mostaza Zafa Mostaza Si tenés hambre O por ejemplo No sé Estás en un apuro y vas a comer mostaza No decís Uy, qué paja Voy a comer mostaza No Decís Qué rico una hamburguesa de mostaza Obvio Obvio Pero si nos ponemos a preferir Y te prefiero un Big Mac Y te prefiero un cuarto de libra ¿Me explico? No es de hate la mostaza Simplemente es que si hay muchas opciones Comparamos la mejor Y la mejor es McDonald's para mí McDonald's Mostaza se garcha a McDonald's Sí, Carlito Yo me garcho a tu hermana Vamos a probar No vamos a probar Una No vamos a probar Dos No vamos a probar Tres No vamos a probar Cuatro Sino que vamos a probar Cinco megadibus ¿Por qué? Porque somos campeones del mundo Estúpido El que es campeón del mundo Se va a estar la cantidad de plantas que quiere Y la cantidad de cosas que quiere Estúpido Aguanta el dibu Mirá que te como, eh Esta hamburguesa Si no me equivoco Tiene Bacon Mucho bacon Se supone que tiene mucho, mucho bacon Se supone que tiene Mucho barbacoa Y se supone Que tiene El mismo pan de siempre Que lo estoy viendo Que el pan El pan de mostaza Gente Mirá lo que es eso Vos automáticamente Viendo este pan Sabés que es un pan Un pan de la san puta Es de los mejores panes Que vas a comer en tu vida Y son Factos ¿Por qué? Porque es bimbo artesanal Artesano Es un pan que lo apretás Y vuelve a subir Lo apretás Y vuelve a sumergirse Vamos a hacer un review Crítico Analítico sobre la comida Porque vos que pesás 3 kilos No podés hablar de hamburguesas Yo que tengo 2 tetas Que parecen 2 Monteverest Hablo de lo que quiero Y sobre todo hamburguesas Esto es lo que te trae Ya del costado Sabés que tiene una cantidad De panceta Que te vuelve completamente loco La voy a abrir No quiero desarmarla Porque el pan este es muy desarmable Vemos que tiene también Más panceta ahí Tiene el cheddar Abajo no se tiene más panceta Abajo no tiene más panceta Arriba Ahí va Que es mucha barbacoa Y panceta Yo en lo personal ¿Ok? Soy más fanático de la ketchup En las hamburguesas No de la barbacoa Siento que la barbacoa Va más para la carne desmechada Para Dipiar en nuggets ¿No? Para la hamburguesa Como que no me No me vuelve loco No me vuelve loco A esta hamburguesa Viéndola así como la veo Le pondría Una feta más de cheddar Ya comete la maldita naranja Santuto Reviews In the fucking kitchen Let's go Mirá Es lo que te voy a decir No sé si es porque Tengo mucha hambre No sé si es porque Está muy calientita Recién hecha Pero está deliciosa Está De Liciosa Y mirá que yo soy un hater De mostaza Ahora No te lo prefiero Antes que un cuarto de libra Pero se discute Está en la discusión Mirá lo que te digo ¿Como están ese nuevo sponsor? No chicos Boludo Lo único Viste que Que nada Si van al local Tienen un 15% de descuento Con el código Tetutu ¿Eh? Y nada La hamburguesa está exquisita La mejor que pone mucho tiempo Le rompe bastante el orto a McDonald's Cambio completamente De mi opinión ¿Eh? Y mirá que tengo como hermano Un vendido Me encanta amigo Está muy rica Muy rica Mirá La pancita que desborda El cheddar que se hace notar El pan que aplasta ¿Eh? Como tiene que ser El pan de papa que aplasta Que se va Que bien amigo Que bien el digo Ahora Yo mordiendo mi celu Seguro Samsung Pobre Bien Entonces les preguntaba Mucha gente de acá probó la hamburguesa Bien Si yo les doy Un doble cuarto de libra de McDonald's Y les doy Una mega divu Por sabor Por gusto Por apariencia Por estética Por todo ¿Cuál prefieren? ¿Por qué mi hermana? No están las opciones mi hermana Mis tetas ¿Qué tienen que ver mis tetas? Yo honestamente Si comparamos Un doble cuarto de libra Imagínense que están Mega cagados de hambre Y quieren comer algo Sí o sí Y dicen Hay o un doble cuarto de libra Con queso de McDonald's O una mega divu De boastas Yo hoy en día No te sabría elegir Supongo que depende Del momento en el que me encuentre Día bueno Dame cualquiera de las dos Yo la quiero a las dos Pero siento que El pan de mostaza Juega tan bien Ahora me decís Una triple queso de McDonald's Me voy por la triple queso Toda la vida Ahora hagamos esto La mega divu O la gran bacon De McDonald's Las que viene con bacon Y que viene también Que es grande la hamburguesa Hay de que te disfrazás gorda lechona La gran bacon Me explico Entonces En rango de comida rápida McDonald's Simplemente por ser McDonald's Y por tener tantas sucursales Y por tener tanta historia Y por tener la hamburguesa que tiene Y el sabor que tiene Le va a ganar y va a romper Siempre el horto de mostaza No quiere decir Que no sea una opción viable Mostaza Bastante bien les va Pero es algo más nacional Ahora Tema nuggets Las de mostaza Son mucho más ricas Que las de McDonald's Las nuggets de McDonald's Son muy artificiales Muy raras Las del mostaza Son como más de paquete Son como más Viste las que vienen Con el pan rallado Que las raspás Y como que sale el pan rallado Bueno Son más así Las de McDonald's Son como más con esa Viste que tiene como una piel rara Que parece una piel de una papa Es como rara Si están en un apocalipsis zombie Y no hay nada para comer Y tienen para elegir Mis tetas O las tetas de Moria Kazan ¿Cuál se comen? Bueno che Voy a comerme media más ¿Cuánto pesas? ¿Con el peso de la pija O sin el peso de la pija? Con el peso de la pija 91 Y sin el peso de la pija 91 A ver Uy Mirá lo que es eso Esto es Para todos los que están En sus casas Con un plato de fideos Mirándole stream Es como que Se está burlando de vos Te saca la lengüita Y yo me pregunto ¿Por qué no tengo novia? Salud Roba de tus 100 kilos La concha de tu madre ¿Pasa que me pedí 5 amigo? ¿Qué hago? ¿Me lo meto en el ordo? ¿Mierda que venga? ¿Vos tú te consideras godo? Hoy en día sí Porque estoy comiendo Como un lechón Pero Te pongo las pelas Y en 3 meses bajo todo Voy a tratar de romper El world record Del bocado más grande Voy a meterle un bocado Miren como está la hamburguesa ¿La ven? Voy Voy a meterle un super bocado ¿Vas a como las tetas? Pero por favor Compartan 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 No sé por qué Pero no sé por qué De una u otra manera La hamburguesa de McDonald's Termina conciendo un sabor Que la hamburguesa de McDonald's No va a tener en su vida McDonald's siempre va a ser mejor Fin ¿Estás ahí esta? Sí No ves que cero esta boludo Igual para Igual para Ahí está Más rica Me mintieron Amigo Vi en un tiktok Que si bateas una Coca-Cola Sin azúcar Tenía gusto La Coca-Cola Del McDonald's Que es radictiva Para mí Porque soy un gordo lechón Tiene gusto a cáncer esto Amigo En serio ¿Qué es lo que sé yo hago? Medio movimiento Me cago encima ¿Qué es lo que sé yo hago?